Y déjame preguntarte, ¿te gusta Juan Gabriel? Claro. ¿Crees que sigue vivo? No. ¿Verdad que no? Pero acá... Aquí vamos a tener problemas. Ay, necios, ¿qué crees? Vamos a tener problemas. Te cayó la indirecta. Sigue vivo con su legado, con su música. ¿Te parece si vamos a ver a todas esas personas que dicen que sí, sigue vivo, que no, como acá, como Adriancito? Pero bueno, mientras... Vamos a ver eso, ¿va? Vamos a ver. A más de ocho años de la muerte de Juan Gabriel, las teorías sobre que su fallecimiento fue una farsa continúan vigentes. Incluso hay quienes afirman tener contacto con él, como es el caso de la periodista de espectáculos, Marta Figueroa, quien recientemente reveló que tiene pruebas que el cantante sigue con vida. Y eso sumado a todo lo que investigué y a todas las pruebas y a todo lo que conseguí y a los mensajes en mi teléfono y a muchas cosas, yo dije, oye, sí. ¿Qué otras cosas te parecen como claves? Si tuvieras que escoger tres claves que dices, por estos tres puntos, creo que está vivo Juan Gabriel, ¿cuál sería? Pues mira, el manejo, todo el manejo funerario, por llamarlo de alguna manera, es anormal completamente, ¿no? Anormal, sobre todo por ser en Estados Unidos, donde sabemos cómo son los procesos. Eso es la primera gran prueba. Y ahí entra todo de que si la una no era la misma, que si el día siguiente andaba de paseo por Ciudad Juárez, pero otro en Miami, pero otro, o sea, unas cosas rarísimas. Y todo el mundo te dice, todos estuvimos ahí. Yo lo vi. Ahora ahorita que había 14 personas en el cuarto cuando él se murió. Y en realidad había uno que lo mandaron callar y que estaba desaparecido y que nadie podía hablar con él. Así como confirmó Juanga, tiene contacto con ella. La persona que me llama se supone que es Alberto y me dice, hola Marta, soy Alberto. Desde la primera persona que se comunicó conmigo hasta la última. Yo no había visto nada de eso. O sea, ¿cuándo te llamó? ¿Cómo fue? ¿Cómo está eso? Pues como dos años después de que se supone que murió, un día a mi WhatsApp llegó un mensaje. Hola Marta, soy Alberto. Desde la mañana que yo dije, debe estar vivo y yo lo creo por eso y por eso. Por eso me llegó un mensaje. ¿Cómo estás? No sé qué. Y así me pasó platicar conmigo y yo dije, por sí o por no. ¿Cómo estás querida? Dime cuando tú. Dime cuando tú. Por su parte, Silvia Urquidi, íntima amiga del cantante, acusó al abogado Guillermo Pous de usar un poder como albacea para quedarse con propiedades del divo de Juárez. Su ambición por convertirse en manejar a los medios artísticos, y te lo digo porque yo estoy en un proceso, pero el que defraudó a Iván fue licenciado por el Pous, no Iván, no Iván al licenciado Pous. Eso se irá comprobando poco a poco, que utilizó un poder como albacea para quedarse con muchas propiedades de Juan Gabriel. Así acusándolo de supuestamente robarle al hijo del cantante.